¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les muestro cómo podemos hacer para que nuestro contenido de TikTok se pueda descargar. Así es, para que nuestros seguidores no tan solo puedan ver el video, sino que también lo puedan descargar y compartir por distintos medios, como por ejemplo WhatsApp. Así es, si te pasó que por alguna razón alguien te dijo oye, ¿por qué no pones para descargar tus videos? Pues aquí te muestro cómo hacerlo. Así que ahora sí, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de TikTok. La seleccionamos. Ya que entramos a TikTok, en automático se comenzará la reproducción de los videos de la plataforma, pero nosotros nos vamos a enfocar en seleccionar en la parte de abajo el ícono de perfil, ¿ok? El perfil de nuestra cuenta, vamos a seleccionarlo. Y en automático, pues como se darán cuenta, este es mi perfil de Apps Contigo. Tengo poco contenido, así que los invito a verlo, es interesante. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar las tres rayitas en la parte superior derecha, ¿ok? Vamos a seleccionarlo. Y en automático se van a desplegar estas dos opciones, pero nosotros vamos a seleccionar la segunda que indica ajustes y privacidad, ¿ok? Vamos a seleccionarla por ahí. Ya que llegamos aquí, el siguiente paso es seleccionar la opción que indica privacidad, ¿ok? Vamos a seleccionar privacidad. Y al seleccionar privacidad, pues aquí vamos a poder realizar un montón de ajustes. Me gustaría que cada uno los revisaran y leyeran para que, pues, obviamente las cosas que no quieran mostrar, pues, las desactiven sin ningún problema, ¿ok? En este caso, pues, nos vamos a enfocar en lo que son las descargas. Así que en el apartado de seguridad de la parte de abajo vamos a encontrar la opción de descargas, ¿ok? Y para poderla desactivar o activar, tan solo seleccionamos en descargas. Y como se darán cuenta, yo actualmente lo tengo activo, pero para poder desactivarla, pues, lo apagamos el switchito del lado derecho o lo encendemos tan solo seleccionándolo, ¿ok? Y con esto nada más damos atrás para guardar la configuración deseada. Y listo, pues, con esto ya podremos activar las descargas para que, pues, sus seguidores tengan acceso a su contenido y lo puedan guardar en sus móviles, ¿ok? También les quiero comentar de algunas otras opciones, como lo es los videos que te han gustado. En este caso, por ejemplo, en esta opción, podemos solo verlos nosotros o que todos puedan ver los videos que les hemos dado el corazoncito de TikTok, ¿ok? Esto nada más se los doy como un extra, pero, pues, básicamente, hemos realizado ya lo que es la activación para que se puedan descargar el contenido de TikTok. Pues, bueno, chicos, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda. Y los espero en mi próximo video. Bye, bye.